señoras señores tengan ustedes muy buenos tangos quien les habla jorge héctor gagliardo tiene el agrado de presentar este micro de la música ciudadana tarareando tangos hoy vamos a hablar de una cancionista bien porteña mereta in sauralde ella nació en la capital federal poseedora de una voz estupenda quiso perfeccionar su canto y lo logró con profesores de la talla de héctor movilia lucy saborido mariana dratman y eva faludi y amante al folclore comenzó a actuar en ese rubro 1988 fue finalista del festival de coquín como solista vocal femenina y eso le posibilitó que durante dos años se presentará en la casa de los carabajal integrando el grupo folclórico el cántaro mágico con arreglos y dirección de eduardo kaiser realizó diversas presentaciones liberarte centro cultural san martín con grupos de proyección folclórica y dirigió la peña folclórica canto abierto participó como solista vocal del festival de mar del jazz en 1989 a 1993 claro ustedes dirán este es un programa de tangos no de folclórico pero yo les puedo asegurar que eso llega para adelantarles algo vamos a escucharla en un tema que lleva la firma de astor piazzolla y eladia blázquez siempre se vuelve a buenos aires canta en tarareando tangos la señora milta insaurralde esta ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver no sé si para bien no sé si para mal volver tiene la magia de un ritual yo soy de aquí de otro lugar no puedo ser me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí a valorar después las cosas que perdí la vida que se fue llegué y casi estoy a punto de partir sintiendo que me voy y no me quiero ir doble en la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa el fatalismo de su propio ser y estoy pisando tus baldosas floreciéndome las rosas por volver esta ciudad no sé si existe si es así o algún poeta la he inventado para mí es como una mujer profética y fatal pidiendo el sacrificio hasta el final pero también tiene otra voz tiene otra piel y el gesto abierto de la mesa de café ya sé el sentimiento en flor la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así triste y sentimental ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante el funeral para decir adiós decirte adiós a vos ya ves no puede ser si siempre y siempre sos una razón para volver siempre se vuelve a buenos aires a buscar esa manera melancólica de amar lo sabe sólo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia casi a punto de morir excelente interpretación en tango de la señora mirta insaurralde pero vamos a seguir contando de ella y su quehacer en el folclore digamos que fue la voz femenina de la cantata de raíz folclórica tierra de razas que se representó en la manzana de las luces en 1992 con arreglos y dirección musical de rubén ferrero grabó el compacto de folclore fusión de igual a igual en 1994 y desde el año 2002 aborda por fin el género tango y ahí es donde debemos agradecer a ella este cambio no porque haya dejado lo que le gusta sino simplemente porque de esta forma tenemos una voz indiscutida para nuestro género clara, nítida, afinada y con presencia para refrendar todo lo expuesto vamos a volver a escucharla en un tema que lleva la firma de jose dames y homero manzi fuimos, canta en tu programa tarareando tangos, mirta y sauralde fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignada de tu vida gota de vinagre derramada fatalmente derramada sobre todas tus heridas fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve rosa marchitada por la nube que no llueve fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza que no puede vislumbrar la tarde manza fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir vete, no comprendes que te estás matando no comprendes que te estoy llamando vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más no ves, no ves es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor liberado de mi amor final vete no comprendes que te estoy salvando no comprendes que te estoy amando no me sigas, ni me llames, ni me beses ni me llores, ni me quieras más fuimos abrazados a la angustia de un presagio por la noche de un camino sin salidas pálidos despojos de un naufragio sacudidos por las olas del amor y de la vida fuimos empujados en un viento desolado sombras de una sombra que tornaba del pasado fuimos la esperanza fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza que no puede vislumbrar la tarde mansa fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora que se echó a morir vete no comprendes que te estás matando no comprendes que te estoy llamando vete no me beses no comprendes que te estoy llorando y quisiera no llorarte más no ves es mejor que mi dolor que te he tirado con tu amor librado de mi amor vete no comprendes que te estoy salvando no comprendes que te estoy amando no me sigas ni me llames ni me beses ni me llores ni me quieras más escuchamos la voz de Mirta Insaurralde en el tema de José Dames y Homero Manzi fuimos bueno, digamos que en septiembre del 2008 presentó en el Teatro de la Fábula su primer disco como solista de tango Nací aquí con dirección y arreglos de Miguel Ángel Irasu y la producción artística de Rubén Ferrero trece temas deliciosos entre los que podemos apreciar pequeña martirio milonga del trovador o quedémonos aquí entre otros nuestra artista es egresada del Conservatorio Argentino Galván dependiente de la Academia Nacional del Tango como cantante con idoneidad en estilos de tango realiza distintas presentaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires requeriendo temas de autores clásicos y contemporáneos participó en la grabación del disco de tango frutos rojos cosecha 2015 y se encuentra en proceso la grabación de su CD de folclore voy siguiendo tus palabras todas con letras de Mónica Fazzini y música de distintos compositores ha obtenido el premio Reina de Plata 2018 como mejor cantante femenina del folclore alternativo y en el 2019 obtuvo el premio como atreso a mejor cantante femenina del folclore alternativo actualmente es la voz del insaurralde cuarteto Viviana Cerini percusión Leandro Callen en piano y Marcelo Saraceni en guitarra y dirección música para terminar escucharemos de Virgilio Espósito y Hilaria Blasquez cualquiera de estas noches canta en tarareando tangos Mirta Insaurralde y yo me despido será hasta la próxima si Dios así lo permite chau como fue pero como fue como estoy de pie sin temblar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No nos vimos más mi reloj se ha detenido en la muñeca ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu ardor? tu cariño en flor ¿Dónde estás? Vuelve a mí que no hay bien marrón que vivir un gran amor cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y robar tu corazón sin puertas ni ventanas tu ternura y mi ansiedad tus ganas y mis ganas con que ganas se amarán cualquiera de estas noches con los besos sin usar le contaré a tu boca cuánto amor le quiero dar cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y morir de pasión sé muy bien te conozco bien que no existe quien solo yo pero igual sos tan especial morirías por mostrar que ya ni existo pero ven que a mi loca ser no se dice fue sin sufrir vuelve vuelve a mi que no hay bien mayor que vivir un gran amor cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y robar tu corazón sin puertas ni ventanas tu ternura y mi ansiedad tus ganas y mis ganas con que ganas se amarán cualquiera de estas noches con los besos sin usar le contaré a tu boca cuánto amor le quiero dar cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte guiarte el alma y morirme de pasión con que ganas la palabra de mi por tu que ganas